Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Villa Crespo en una noche muy especial para el dueño de casa. Noche particular, noche especial, nueva iluminación para la gente de Atlanta, por eso esta serie de festejos. Escuchábamos a nuestro colega Cayetano y también a Sebastián Weinrach que hacían la presentación del nuevo sistema lumínico y un campo de juego, Jordan, que también se presenta en muy buenas condiciones, por lo menos desde acá arriba, ¿no? Sí, Russo, muy mejorado el campo de juego, ustedes lo que contaban también de las torres de iluminación LED adaptadas también para lo que tiene que ver con las transmisiones de televisión actuales. Gracias. Gracias.